Ahora invitamos a la pareja número 606, está formada por Iván Nabokín y Anastasia Izvekova. Ellos son los ganadores de la preliminar Moscú, Rusia. Bailarán del maestro Piazzolla, Zoom, la orquesta Forever Tango. Música 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 Como suele pasar en las parejas rusas, la técnica, las líneas se ponen en juego y por allí van. Una definición perfecta en cada movimiento, en las miradas. Vamos a ver si esto también define al curado. ¿Será lo que elijan? ¿Buscarán más tango? ¿Buscarán más técnica? Las parejas rusas en general, en cuanto a la mirada técnica, no pifian. Pareja número 606. La siguiente es la pareja número 635. Jesús Taborda e Inés Torres Capielo, representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bailarán de floreo por la orquesta Tango Bardo. Música 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 Seguimos el camino de lo clásico, más allá de la diferencia que puede plantearse en el abrazo de las parejas, en este en particular, los aplausos también muestran a la gente qué vio en cada pareja. El aplauso fuerte, ¿no? y una apuesta tradicional. Sí, por ahora nadie rompe, me gusta el vestuario, sobre todo él. Hermoso vestuario. Jesús e Inés, de Buenos Aires. Taborda e Inés Torres Capielo. La siguiente pareja representa a Cali, Colombia. Es la número 452 y está compuesta por Juan David Vargas y Paulina Mejía. Bailarán de Emilio Balcarce, La Bordona, por el quinteto Viceversa. La Bordona, por el quinteto Viceversa. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.